¿Clara? ¡Clara! ¡Clara! Mi amor, hoy me di cuenta que nunca vamos a poder estar juntos. Lo mejor para los dos es que me vaya y no vuelva nunca más. Te das muy temores siempre. Señor. No. No. Pero juro me importa poco si me puedo ver en tus ojos, en tu mirada. ¿Por qué te amo? Y sé bien que no será en vano. ¿Por qué? Porque te amo. Mi vida pongo en tus manos. Prohibido nuestro amor. Y que los dos sabemos él. ¿Por qué los sueños que vivimos pueden más que lo que digan todos los demás? Prohibir esta pasión. ¿Y qué? Nos van a lapidar. ¿Y qué? Peor es no saber tener. Por un amor. En darle viva el corazón. El corazón. Es muy tarde para que vayan solo a la iglesia, Anita. Tarde va a ser si no voy. No voy a dejar que las cosas me salgan mal. Pero es que es muy peligroso. Las calles están destruidas y no hay un alma a esta hora. Dame las llaves de la camioneta. Vos ocúpate de que nadie sepa que yo me fui. Yo voy a estar bien. Deseame suerte. Cuidado. Se no me ha andado en esa hora. Geta. Solo queda el final. ¡Suscríbete! 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 ¿Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Que descanse y no se olvide que yo la quiero mucho. Yo también a usted, hijito. Hasta mañana. Hasta mañana, permiso. Pedro, me asustaste. Pensé que eras distinta a las demás. ¡Olmos! ¿Qué haces acá? Nada, vine a ver a tu padre. ¿Y qué estabas haciendo con mi mujer? ¿Qué voy a estar haciendo? Pensé que se sentía mal, no sé, perdoname si te asusté. ¿Ustedes se creen que soy estúpido? Por favor, señorita, no puedo pasar así. Buenas noches. ¿Estabas acá? Sí, sí. ¿Qué pasó? No, que habíamos quedado en ir a comer a Las Lilas y no te encontraba. Y me dijeron que estabas acá, te vine a buscar. Sí. ¿Se puede saber qué carajo está pasando? No, no te entiendo. Vine a ver a tu padre, ya te dije. ¿Y vos por qué entraste así? ¿Así cómo? Como esperando encontrar a tu marido con mi mujer, tal vez. ¿Qué? No, 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 pibe, te confundís. Te confundís. Vamos, vamos, Pedro, por favor, vamos. Decirle a tu padre que después paso. Pero vos estás del marote. ¿De verdad pensás que Pedro Olmos y yo? ¿Y vos te pensás que soy pelotudo? Olmos fue tu cliente en el búho, ¿no? Lautaro, pensá muy bien lo que vas a decir porque después te vas a arrepentir. Con él me estás engañando, ¿no? Te estoy engañando con nadie. Vos no te vas a reír de mí. Es imbécil menos. Lautaro, espera. No te vas a reír de mí.